de su propio hijo Sebastián y dice que a él no le importa lo que digan por participar en el Comité de la Marcha del Orgullo LGBT y les dice maricas locas a Colomorín y a su hijo. Incongruencia total. Papá me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz y que no existen ni los heterosexuales, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los transexuales, ni los travestis. En esa época todavía no se usaba. Existen los seres humanos y a los seres humanos hay que respetarlos. Y yo siempre he respetado a los seres humanos. Y entonces voy, doy mi mensaje, además les conté lo que había pasado con este tipo Sebastián, cuando me dijo que era homosexual y que le dije yo te apoyo, yo te quiero, yo te amo, y al primero que te falta el respeto y todo el rollo. Entre ellos un estúpido que se llama Polo Morín y sale diciendo que yo no lo represento, que yo, como se llama, soy un homófobo y que no sé qué y tanto. Bueno, él, según él, es muy guapito, muy bonito y todo el rollo. Mira, esto es ser guapo. Aquí tenía 35 años y ya tenía, yo empecé a los 29 años de carrera. Entonces a mí que no me venga con cuentos y ese tal Polo Morín, pues no es más que un mal actorcillo que lo han jalado porque está güerito y porque creo que está medio bonito, no sé, la verdad no sé, creo que tiene dientes de vampiro. Y me sale este polo Morín, que yo no lo represento y todo, no, yo no represento... ...locas desmecatadas como él, porque para mí él no es de la comunidad LGBTI. Él es una loquita desmecatada que anda por ahí por el mundo. Sebastián Banquels es un mentiroso, es un mentiroso, es un muchacho frustrado y amargado que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño, se le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentidos. Me importa un bledo lo que piense Sebastián Banquels. No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Entonces, lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino. Eso es lo que pasa. Y la otra, eso de quererme reencontrar, Sebastián Banquels no me vuelve a ver en mi vida, en mi... ...viva, lo quiero volver a ver. No lo quiero volver a ver en mi... ...en mi... ...poderable vida. Lo quiero ver a ese tipo. Definitivamente. La próxima semana empiezo el trámite para quitarle el apellido y no lo quiero volver a ver en mi vida. Yo no lo quiero. No lo quiero. Así. Y se acabó. ¡Es morreo! Híjole, varias cosas aquí, todas mal. Hay una incongruencia porque dice que siempre ha respetado a la comunidad. Antes no se usaba. Alfredo, no son modas. Exacto, no son modas. Es de que antes no se usaba. Y luego dice, no, yo respeto. Y después le dice loca y marica a Polo, porque él dijo, no me representa. Pues, ¿qué crees, Alfredo? No los representas, tienen toda la razón. Estoy de acuerdo. Entonces, tienes que tener de verdad un poquito, pero de verdad le falta... De conciencia y de empatía. Tener como una, digamos, como autoexploración. No sé, no se dice así por eso. Introspección. Autocrítica. Una autocrítica, eso es lo que quiero decir. Y te voy a decir que aparte, mira... O sea, para que entienda él, que vea lo que dice, que ahora sí que grabe y lo escuche. Que se escuche. Para que vea todas las incongruencias. Este tipo, no es este tipo, es tu hijo. Le quiero quitar el apellido. Creo que ya son adultos y creo que no se los puedes quitar porque a ti se te ocurra. Claro, exacto. O sea, no es así de fácil. Varias cosas que no están bien. Desde hace mucho tiempo, como dice Sebastián, desde el 2015, no está llegando el agua al tinaco, como le quieran ustedes decir, y debería de estar en un tratamiento perúrgente. Y te voy a decir algo. No representa a la comunidad LG. Claro que no. De verdad, ¿por qué? Porque hay una cosa muy grave. Te expresas de una manera terrible, Alfredo. Y yo creo que deberías de respetar un poco la postura de tu hijo, la postura de otro actor, que para él no lo representas. También aguántalo. Tú que tienes que meterte a un huele molerío que no te corresponde. Definitivamente, sobre todo, insultar a tu hijo y decir que no lo quieres volver a ver. Que la vida te lo conserve. No te vaya a castigar la vida.